Liturgia de las Horas Martes de la cuarta semana del tiempo de Adviento 22 de diciembre, Laudes Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza El Señor está cerca, venid, adorémosle Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano la cima de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en eriva Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Himno Que viene Cristo Repiten con su clamor los profetas Previniendo que la gracia de la redención se acerca Se anuncia nuestro mañana Los corazones se alegran Anunciadores de gloria Miles de voces resuenan Fue el primer advenimiento No de castigo ni de pena Sino por curar heridas Salvando a quien pereciera Más que ha de venir de nuevo Su venida nos alerta A coronar a los justos Y a darles la recompensa Luz perenne se nos brinda La salvación centellea Y un resplandor nos convoca A las mansiones etéreas Oh Cristo Anhelamos verte cual Dios en visión perpetua Porque este gozo será bienaventuranza eterna Amén Salmodia Saldrá el Señor de su santuario y vendrá a salvar a su pueblo Salmo 100 Voy a cantar la bondad y la justicia Para ti es mi música Señor Voy a explicar el camino perfecto ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa No pondré mis ojos en intenciones viles Aborrezco al que obra mal No se juntará conmigo Lejos de mí el corazón torcido No aprobaré al malvado Al que en secreto difama a su prójimo Lo haré callar Ojos engreídos Corazones arrogantes No los soportaré Pongo mis ojos en los que son leales Ellos vivirán conmigo El que sigue un camino perfecto Ese me servirá No habitará en mi casa Quien comete fraudes El que dice mentiras No durará en mi presencia Cada mañana Haré callar a los hombres malvados Para excluir de la ciudad del Señor A todos los malhechores Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Saldrá el Señor de su santuario Y vendrá a salvar a su pueblo Tenemos en Sion una ciudad fuerte El Salvador ha puesto en ella Murallas y baluartes Abrir las puertas Que con nosotros está Dios Aleluya Cántico Bendito seas Señor Dios de nuestros padres Digno de alabanza Y glorioso es tu nombre Porque eres justo En cuanto has hecho con nosotros Y todas tus obras son verdad Y rectos tus caminos Y justos todos tus juicios Hemos pecado y cometido iniquidad Apartándonos de ti Y en todo hemos delinquido Por el honor de tu nombre Por el honor de tu nombre No nos desampares para siempre No rompas tu alianza No aparte de nosotros tu misericordia Por Abraham tu amigo Por Isaac tu siervo Por Israel tu consagrado A quienes prometiste Multiplicar su descendencia Como las estrellas del cielo Como la arena de las playas marinas Pero ahora Señor Somos el más pequeño de todos los pueblos Hoy estamos humillados por toda la tierra A causa de nuestros pecados En este momento No tenemos príncipes Ni profetas Ni jefes Ni holocaustos Ni sacrificios Ni ofrendas Ni incienso Ni un sitio Donde ofrecerte primicias Para alcanzar misericordia Por eso acepta Nuestro corazón contrito Y nuestro espíritu humilde Como un holocausto De carneros y toros O una multitud De corderos cebados Que este sea hoy Nuestro sacrificio Y que sea agradable En tu presencia Porque los que en ti confían No quedan defraudados Ahora te seguimos De todo corazón Te respetamos Y buscamos tu rostro Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tenemos en Sion Una ciudad fuerte El Salvador Ha puesto en ella Murallas y baluartes Abrir las puertas Que con nosotros está Dios Aleluya Conozca la tierra Señor tus caminos Todos los pueblos Tu salvación Del Salmo 143 Bendito el Señor Mi roca Que adiestra mis manos Para el combate Mis dedos Para la pelea Mi bienhechor Mi alcázar Valuarte Donde me pongo A salvo Mi escudo Y mi refugio Que me somete Los pueblos Señor Que es el hombre Para que te fijes en él Que los hijos de Adán Para que pienses en ellos El hombre es igual Que un soplo Sus días Una sombra Que pasa Señor Inclina tu cielo Y desciende Toca los montes Y echarán humo Fulmina el rayo Y dispersalos Dispara tus aetas Y desbarátalos Extiende la mano Desde arriba Defiéndeme Líbrame De las aguas Caudalosas De la mano De los extranjeros Cuya boca dice Falsedades Cuya diestra Jura en falso Dios mío Te cantaré Un cántico nuevo Tocaré para ti El arpa De diez cuerdas Para ti Que dan la victoria A los reyes Y salvas A David Tu siervo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Conozca la tierra Señor Tus caminos Todos los pueblos Tu salvación Leemos del libro De Isaías Cielos Destila de rocío Nubes Derramada Al justo Ábrase la tierra Y brote La salvación Y con ella Germine la justicia Responsorio Sobre ti Jerusalén Amanecerá El Señor Sobre ti Jerusalén Amanecerá El Señor Su gloria Aparecerá Sobre ti Amanecerá El Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén Amanecerá El Señor Tan pronto Como tus palabras De saludo Han resonado En mis oídos La criatura Dado salto De contento En mi seno Aleluya Cántico De Zacarías Bendito sea El Señor Dios De Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas En la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado Así La misericordia Que tuvo Con nuestros Padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos Que libre De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta El Altísimo Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tan pronto Como fue Tan pronto Como tus Palabras De saludo Han resonado En mis oídos La criatura Ha dado salto De contento En mi seno Aleluya Preces Imploremos Hermanos A Dios Padre Que ha enviado A su Hijo Para salvar Al mundo Y digamos Le suplicantes Muéstranos Señor Tu misericordia Padre Lleno de amor No permitas Que nuestra vida Y nuestras obras Rechacen A Cristo Tu enviado Pues nuestra lengua Lo proclama Con fe plena Muéstranos Señor Tu misericordia Tú que enviaste A tu Hijo Para la salvación De los hombres Aleja De nuestra nación Y del mundo Entero Toda desgracia Y todo dolor Muéstranos Señor Tu misericordia Que la tierra Entera Se alegre Por la venida De tu Hijo Experimentando Cada día Más La felicidad Que en ti Se encierra Muéstranos Señor Tu misericordia Concédenos Por tu misericordia Llevar ya Desde ahora Una vida Sobria Y religiosa Mientras Aguardamos La dichosa Esperanza La aparición Gloriosa De Jesucristo Muéstranos Señor Tu misericordia Con el gozo Que nos da El saber Que Cristo Viene Para hacernos Hijo De Dios Digamos Al Padre Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro Pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden No nos Dejes Caer En la Tentación Y líbranos Del mal Oremos Dios Nuestro Que compadecido Del hombre Caído Y sentenciado A muerte Quisiste Redimirlo Con la venida De tu hijo Concede A los Que en esta Navidad Han de postrarse Ante él Con humildad Para adorar Lo hecho Niño En Belén Que merezcan Gozar Eternamente De la Compañía De su Redentor El que Vive Y reina Contigo En la Unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los Siglos De los Siglos Amén El Señor Nos Bendiga Nos Guarde De todo Mal Y nos Lleve A la Vida Eterna Amén